Macachis, macachis... ¡Para aquí! ¡Piltrafilla! ¡Ahí, ese! ¡Y ese! ¡Jolín, qué limpieza, Tete! Muy buenas, Tete, señoritas, hola, venga, y bienvenidos de nuevo a mi canal. He estado aquí en un CSGO si después de una o dos semanitas ha quedado así. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo sin subir aquí video de CSGO por aquí? No, 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 no me mates. Te mato yo, te mato yo. A ti también. ¡Muere, muere, muere! ¡Así! ¡Uy! Venga, sí, hemos empezado un poquito bien, un poquito. Vale, tengo que saltar por aquí. Corre, déjame correr. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Dedme! Joder, tío. Vaya manera de perder el tiempo. ¡No, no! Vaya cagada, vaya cagada. Está en mi derecha, está en mi derecha, está en mi derecha. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Se nos ha colado, se nos ha colado, se nos ha colado, se nos ha colado. Se nos ha colado. ¿Dónde estás, tío? ¡Ahí, tío! ¡Madre mía! ¡Qué pasito me da oso para cazar al pavo este! No es algo que rente mucho, ¿verdad? Vale, eso por ahí. ¡Oye, en su base! ¡No! ¡Oh! Venga, le chico, le chico, le chico. ¡No te cobro, compañero! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Muerte, muerte! ¡Bien, bien! ¡Next, next, next! ¡Asoma, asoma! ¡Asoma, asoma! ¡No, mierda! Se asoman por aquí, se asoman por aquí, se asoman por aquí. ¡Venga, perfecto! Madre mía, creo que le he mangado la chapa al compañero. ¡No, no, no! ¡Macachis, macachis! ¡Para aquí! ¡Pintrafilla! ¡Ahí, ese! ¡Y ese! ¡Jolín, qué limpieza, tete! Solo 18 balas, hay que aprovecharla, hay que aprovecharla. El bug, recarga. Van a venir, van a venir. ¡Ya llegan, ya llegan, ya llegan, compañero! ¡Aquí, aquí! ¡No, no, no! ¡Coño! ¡Ulo! ¡Y sigo vivo! ¿Por qué lo digo tan alto, tío? ¿Por qué lo digo tan alto? Cuando la dices, la cagas. ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Corre, echa! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Nosotros han colado por aquí, me parecía raro. Me parecía raro, ¿ves, ves? ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Vale, este! ¡Este! No hay un campero por aquí. No hay ningún campero por aquí. Voy a ir al campero yo, compañero. No te preocupes. ¡No, no, no! ¡Más cachis! Madre mía, el karma. El karma ha hecho... Se ha acabado lo que sea el champiñón. Este se ha liado. Ok, qué susto que esto pensaba que no era. Por ahora sí, por ahora sí, por ahora sí. ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el tío? ¡Alo, aquí! ¡Toma, bolo! ¿Y ese? Ahí también. ¡Oh, no! ¡Cómo la lío, tío! ¡Cómo la lío! ¡No! ¡Ostras! ¡Qué susto, papu! ¡Ah, pero está ahí! ¿Dónde viene esa? ¿Dónde viene esa? ¡Ah, no! ¡A mi izquierda! ¡Ah! A ver, ¿para qué giras de esa manera la cámara? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? ¡Ahí! Ahí. ¡Ah, eso creía yo! ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Que además quiero sacarme la para O sea, yo quiero sacarme La para esta de encima Que es que no me gusta Ya sé, se llama negros Pero como que en Wafi se llama para Para mí es la para Me has tenido que correr con ella, tío Es que es lo peor Tengo que correr con este bicho No, 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 no Muere, muere, muere Madre mía, madre mía, madre mía Te voy a correr a sacarme la para Como sea de aquí Bien, ya está No No pasa nada Vamos con el revólver Con el revólver Ahí está el tío No, no Fuera No Por el otro lado, por el otro lado tenía Por mi izquierda se me ha colado Se me ha colado, se me ha colado Ya está aquí No Eso Eso de ahí Eso de ahí A mí tu cabeza, tu cabeza, tu cabeza A ti, campero Ayua Venga, va, va, va Queda poquito, queda poquito Queda poquito Uy, esto ha salido Madre mía, señor campero O sea, se ha pedido a señor campero Ahí está Toma esto, fuera Está aquí, señor campero Señor campero Uy Vaya Que es un uca voló No se preocupe Lo muere Me lo han robado Me lo han robado No No Uy, ah Venga, va Di que sí Aprovecha el bug Aprovecha el bug Aprovecha Madre mía, prefiere el revólver Y vamos al mismo sitio Compañero No, no Buah Madre mía Cuando se te corta la racha Se te corta, eh Como la leche Ahí, oh El cuchillico A rico cúter Cúter, cúter, cúter Cúter dura Cúter No me lo creo No me lo creo Que se me sufre Y va Esa cúsa no me vale Esa cúsa no me vale No, 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 no Es que encima con la escopeta Tío, con toda la escopeta Que quieres que te haga Venga, va No No Voy a intentar Colarme por aquí No, 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 no Me niego, me niego O sea, cuando empiezo así No O sea, no Me cuesta sacarse el cuchillito Y va Y me trolea De esta manera Me niego Me niego Soberanamente A ver Sube Que si cuela, cuela Y me cuelo en su base Mira Toma Ya está A cascarla Madre mía Es que detesto Cuando me Me estaba ahí corriendo Todo el resto Haciendo ahí La racha, la racha, la racha Para llegar al cuchillo Y el cuchillo es en plan Oh Dammit Pero bueno chicos Como siempre espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chau, chau